Ladies and gentlemen, this is the official, remix, Spanish birthday, porque esas mujeres, sal de aquí na' bella, pa' ti mami Oh mami, por ti yo me muero y me desespero, si yo no te tengo bailado yo no puedo Tanto sufrimiento en la noche yo no duermo, ya no me conté conmigo, me sabía el detesto Vivo los recuerdos de momentos venos, el pasado es el pasado, ahora soy un hombre nuevo Vives en mis sueños, de matar el peño, me conformo con un beso por teléfono Con teléfono ahí por el teléfono, un beso por el celo, por el teléfono Yo, this is the remix, me siento solo, me siento solo Yeah, mi favorita shorty, la ma que me hace falta The more I speak about you, the more I really want you Feels good when I'm with you in the imaginación Everything's still the same, pero no te tengo a mi lado So I can feel a kiss, ni sentir un abrazo But I know she feeling for me, como yo me desespero por ti Oh mami, por ti yo me muero y me desespero, si yo no te tengo bailado yo no puedo Tanto sufrimiento, en la noche yo no duermo Ya no me contesto ni los mensajes detecto Vivo los recuerdos de momentos venos, el pasado es el pasado, ahora soy un hombre nuevo Vives en mis sueños, de matar el peño, me conformo con un beso por teléfono Por teléfono ahí, por el teléfono Un beso por el celo, por el teléfono Oh no, me siento solo, me siento solo Hace tiempo yo no sé de ti, sin ti mi vida no puedo seguir solo Pensar que tú no me quieres, pensar que tú no me odias Sé que la soledad me agobia, tú me llevas hasta la gloria Hallelujah, la belleza es tuya Solo me conformo con un beso, si no por el celo Si no me lo envío, me muero, quiere dormir y no puedo Estela G, my side to the team Soulja Boy Soulja Boy Soulja Boy Soulja Boy Soulja Boy Soulja Boy Baby, I know that you like me You're my future wifey Soulja Boy, tell them, yeah You can be my bunny I can be your cloud You can be my wife Text me, call me, I need you in my life Yeah, all that, everyday I need ya And every time I see ya My feelings get deeper I miss ya, I miss ya I really wanna kiss you, but I can't Sex and I hate you Oh, oh, mami Por ti yo me muero Y me desespero Si yo no te tengo pa' mi lado, yo no puedo Tanto sufrimiento en las noches, yo no duermo Ya no me contento ni los mensajes detecto Viva los recuerdos de momentos bellos El pasado es el pasado, ahora soy un hombre nuevo Vives en mis sueños, me mata el empleño Me conformo con un beso por el teléfono Con el teléfono y por el teléfono Un beso por el celo y por el teléfono Me siento solo, me siento solo You know what time it is, homie This is the remix The Spanish version Official Blast Massacre, homie This is the mix tape We're taking over El rey de la versatilidad O mejor dicho El jefe de la versatilidad Papi, tú sabes que yo empecé esto de los remises My Affin Records My Affin Records My Affin Records My Affin Records We've lost this world of pain I miss you so much, now I'm home again Come, come tonight, just hold me tight In this desert drain, you're my guiding guess My Affin Records We've lost this world of time We forgot about love, we forgot about us Now I'm here, dreams become real My Affin Records I feel like a sand that's blowing away I can't do the sun My Affin Records I'm inside this dream I feel just like a desert drain My Affin Records My Affin Records My Affin Records I miss you so much, now I'm home again Come, come tonight, just hold me tight In this desert drain, you're my guiding guess We, we've lost this world of time We forgot about love, we forgot about us Now I'm here, dreams become real My Affin Records I feel like a sand that's blowing away I feel like a sand that can be the sun I'm inside this dream That feels just like a desert drain You will always have my soul Hidden dreams of the same thing you want I'm here, dreams become real 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 I feel like a sand that's blowing away Wrecking through the storm Hide inside this dream That feels just like a desert drain Falling again I try to stand up My bag on the wall No place to hide Seems like there's no way out Out of myself Underneath, underneath, underneath Underneath, underneath I'm calling for one more chance to believe Burning down Burning down, all the lies Burning down, all the lies I'll grow stronger Safe and lasts Underneath Me Underneath, underneath, underneath ¡Suscríbete!